Kimberly, la más preciosa, se encuentra una vez más en medio de la polémica, pues este martes, 27 de febrero, Charlotte LeScreen presentó una denuncia contra la integrante de las pérdidas por presunta agresión y amenazas. La influencer buscará que se interponga una orden de restricción debido a que teme por su vida y también desea que la amiga de Wendy Guevara ofrezca una disculpa pública. En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Charlotte LeScreen confirmó la denuncia contra Kimberly Arryn ante las amenazas que ha recibido. Me siento con miedo, me siento intimidada, me siento mal de que de repente si me ve en algún lugar se me vaya a ir a los golpes. Temo por mi vida y por eso tomé la decisión de ir a la fiscalía, demandarla y llegar hasta las últimas consecuencias legales, ya basta. Que ella sepa que soy de las personas que no se dejan, que estoy harta de sus reclamos, de que sea alguien tan violenta conmigo. Si se puede algo más, que el juez le pida disculpas públicas hacia conmigo estaría súper padre, yo soy una persona muy tranquila, soy una persona de mucha paz. Tanto para que ella me haya agarrado coraje de esa manera, creo que no está bien, Más que nada porque las dos somos chicas trans y entre comunidad se supone que nos tenemos que apoyar, dijo Lascurain. De acuerdo con lo señalado por Lascurain, todo comenzó por un arranque de celos de Kimberly la más preciosa luego de que ella le diera like a una fotografía de su esposo, Oscar Barajas. Luego de ello comenzó a recibir amenazas a través de sus transmisiones en vivo y durante los MTV Mio de agosto pasado la amiga de Paulita Suárez la habría agredido frente a otros influencers.